Hola a todos, aquí Tierra Cional en un nuevo vídeo, en otro gameplay de Smash Bros. para Wii U y como recordaréis hace bastante tiempo, algunas semanitas, el último episodio lo hicimos con Little Mac terminamos la primera fila de lo que viene a ser el plantel entero y esta vez empezaríamos con Link que es un personaje emblemático, es un personaje mítico, que yo creo que ya había ganas de que llegara este personaje la tenemos con 1000 skins, pero vamos, nosotros le vamos a pedir con el normal, el de fielidad está muy chulo así que venga, con el normal de siempre y adelante empezamos con los personajes de The Legend of Zelda vamos a hacerlo, el récord está en 7, podemos hacerlo en 7.5 mismamente y a ver que da vale, el rival es Bowser, le hemos quitado el rival a Mario pero no quiero empezar un combate así serio, así que vamos a hacer un combate uno contra uno Link contra Roy que puede estar muy bien, pelea de espadachines venga, a ver, ahí se, hemos empezado muy bien con Link a ver, bueno, hace mucho que no juego Asmas, vale mucho, bueno, a ver, tampoco hace muchísimo pero digamos que no estoy tan entrenado como en otras ocasiones o si, no se, es que depende del personaje a ver, baja, no, no, no ha querido bajar uy, me la ha devuelto, eh, a mi me la ha devuelto a mi me la ha sabido, joder, macho claro, es que lo bueno de estos personajes tipo Roy y demás de Fire Emblem es que viene un coche, ¿no? sí, y he saltado para esquivarlo y me ha dado y va a coger el... joder, macho no me dejas coger nada a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué se está pasando, eh? se está pasando se está pasando todo esto se está pasando muchísimo con los ayudantes de... los fantasmitas, macho, a ver venga, baja estoy repitiendo mucho la palabra, macho pero es que me toca las narices no, no ha querido uy, pero ahí le hemos dado ahí le hemos dado venga, no hay otro... no están las otras partes del ataque este de Kirby, del objeto cuidado, cuidado que tenemos... estamos en números rojos, eh estamos, bueno, números rojos estamos en un porcentaje bueno, esto si viene... no, 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 no nos ha salido iba a lanzar la bomba si viene se la podemos jugar pero ha explotado ya por ahí porque le habrá dado un coche o algo ¿qué, Grahim? bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno aquí está Grahim quería hacerle una miniatura podría hacerle una miniatura pero da igual vamos a ponerle siempre la miniatura que sale al final del vídeo de los créditos esos raros ¿veis? es el primer combate y ya nos está costando un poco no creo que perdamos, ¿vale? porque es que coño es el primer combate o sí, quién sabe yo tengo esta mala suerte vale, a ver ponte ahí arriba link baja no, no, no porque es que Roy no es tonto Roy no es tonto que sabe defenderse genial es mejor que que mi amigo de Roy mi amigo de Roy es una hija de puta ahí estamos perfecto joder se ha quedado muy bien venga a ver contra quién ahora vamos a hacer este de arriba que está Ganondorf voy básicamente porque está Ganondorf no por otra cosa y bueno porque ya son dos personajes no es solo no es solo uno viene la mansión de Luigi otro escenario mítico a ver uy, 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 uy a ver Ryo tú aquí no pintas nada porque esto es una pelea entre Ganondorf y yo venga a ver si es que hasta Ganondorf le echa Ryu fuera de aquí nada la bomba no quiere explotar venga a ver a ver a ver a ver cuidadito 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 Ganondorf te voy a echar a ti primero por gilipollas o sea no te me pongas chulo que la tenemos a ver cuidado que es que Ryu es un estoy aquí acorralado está acorralado entre los dos dame comida dame comidita dame comidita a la es que hay que ser estúpido es que Ryu en serio a la dame por culo no, 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 no uy uy, 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 uy uy, los boost a la tomar por saco no, esto que es esto que es esto es una tarta de estas parece una pizza de lejos pero ni de coña esto es mío esto es mío no, 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 no esto es mío esto es mío a la dame por culo o sea eso es mío el Bilbala es mío perfecto mira un trofeo de Amy que le tenía y yo no no lo recuerdo no recuerdo tenerlo a ver bueno ahora vamos ya aquí porque nos queda otra es en el escenario clásico de Nintendo 64 y eso a mí me gusta mucho me gustan los escenarios clásicos Aldeano Zelda Sulk Rey de Dede Bowser y Pete madre mía cuanta peña y esta Zelda que vamos a intentar no hacerle daño vamos a proponernos así como cositas como si fueran los típicos eventos no de los eventos de los Smash Bros intentar hacerlo sin dañar a Zelda obviamente si al final solo estamos mira ya se ha ido la mierda Zelda pues ya está no puedo hacer el evento pero no la he tirado yo bien perfecto a ver mira arriba está el aquí está el bumper este el bumper que fue el primer objeto o sea este objeto no fue el primero pero salió en primer lugar en no sé dónde estoy dónde estoy dónde estoy dónde estoy ah estoy tirado vale es que hemos salido todos volando y no me veía digo pues nada y ya pues me he rendido de buscar digo pues nada pues me dejo no toco nada y y me caigo a ver qué hace ahí Sulk el aldeano es un hijo de puta pero un hijo de puta a ver aldeano aldeano por allí no 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 uy es que ¿por qué hago un meteórico ahí? Pit muérete ya ala Pit y no sé quién más y Sulk también ostras el rey de la colina el rey de la colina no tenía suficiente con con Dreamland tiene que conquistar también el reino champiñón que no venga me das uy uy no es mal la plataforma claro como Link es un personaje de juegos de aventuras y tal pues no de puzzles pues no no está acostumbrado a las plataformas a la dama por saco uy llega a rebotar y y me enfado eh perfecto a ver ahora que toca bueno contra quién toca mejor dicho bueno contra quiénes a ver eh puf vamos a hacer este si vamos a hacer este que no hay mucha gente pero tampoco hay poca madre mía que pinta Greninja Pit otra vez que ha vuelto ha vuelto de entre el infierno y Captain Falcon uy 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 no me gusta no me gusta nada ponerme en el filo con Link en este escenario en este escenario que la distribución puede ser muy parecida al resto pero es que bueno y Sub también ha vuelto de entre los muertos donde estoy donde estoy vale vale no es mal que tengo el J1 ahí venga regalito eh ese objeto es mío el telescarabajo es mío no me lo robéis toma bomba Pit ahora donde estoy vale y ese también era mío Bombuchu Pit fuera ya macho es que eres un pesado o sea ya da mucho por culo en el anterior episodio o sea en el anterior episodio no en el anterior combate bueno Captain Falcon se ha muerto vamos a ver si rompo la bomba no porque la ha tirado Pit obviamente también mira uno a uno contra Pit ni objetos ni nada esto 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 nada ala ha sido como el que se caiga antes pierde y se ha caído él por la bomba esta la mina de proximidad que acaba de salir que suerte venga y ahora el combate este que tenemos aquí por equipos y tres compañeros o sea es tres contra tres o no uno dos tres no sé vamos a coger a tres compañeros pero mira ah tenemos a dos Pit o sea esto esto que es que es esto se ha vuelto loco el juego vamos a coger a Roy Roy si o si podemos coger a Ganondorf también y que venga con nosotros en plan redención y vamos a coger a un Pit pero a cual de estos dos a la azul el azul es más chulo es que este es muy simple tío este es más guay el traje alternativo cuatro contra cuatro exacto ya decía yo Fox, Samus, Corrin y Aldeana todo chicas menos menos Fox es el nuevo Star Fox el nuevo equipo de Star Fox hombre Mario Maker estamos dos arriba que bien Mario Maker hace mucho que no juego en este escenario o que si lo juego pero en plan en con el escenario como se llama en serio con el sí con el modo en serio este que es con la distribución de destino final que es muy simple y claro la gracia de este escenario pues está en uy que es Speed es que tengo ya la costumbre de darle vale se han caído Fox y Ganondorf y ahora ha caído también Roy te has caído Roy o la han tirado no sé qué ha pasado a ver Corrin fuera Pete estamos solos contra el peligro o sea por favor antes lo digo antes pasa le digo Pete estamos en equipo solos contra el peligro y le iba a decir que es lo que se portará bien vamos ha sido decirle eso y a tomar por culo no 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 chicas no no os enfadéis conmigo pero bueno Samus vamos a tomar por saco Samus y me faltan estas dos que son muy muy bueno no el el joder el personaje este de Mother no sé cómo se llama me esperará que lance los ataques y se quede a gusto y creo que puedo tirarle no no pero que ahí estamos venga a ver a ver a ver uy venga una una cápsula de de Dragon Ball pelea épica pelea épica de espadachines Corrin y y Link a ver no me lances por ahí toma flecha no 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 la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba no que haces que te la comes te la escarabajo te la escarabajo es mío pero bueno pero bueno pero bueno que está sacando ataques que le está inventando ataques ahí estamos adiós que le está inventando ataques la mujer maldita loca bueno pues ya está a ver ahora vienen los Miss que son unos pesados lo de los Miss me da mucha pereza o sea lo de lo de Master Core y todo eso final no pero lo de los Miss una pereza horrible pero bueno está es que claro no está muy gracioso pero bueno es porque es todo un caos y es medio fácil medio difícil y no sé me puedo quedar aquí todo el rato haciendo esto y ya está venga vamos a jugar al fútbol a ver a ver a ver cuidado 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 por cierto ya que estamos jugando con Link aprovecho para decir que en cuanto acabe la serie de Lego el Hobbit y Hyrule Warriors pues pretendo subir la serie de Twilight Princess HD Smash Bros ya sabéis que va a seguir y también voy a subir otras dos series vale va a ser Continuar Smash uy la bomba la bomba el bomb fuera le he tirado me da igual va a ser Continuar Smash Twilight Princess HD y luego dos hostias pero bueno pero bueno habéis visto había ocho bombs y otras dos que no voy a decir todavía porque entre que ya las habré dicho en algún otro episodio así comentado por encima y entre que estoy viendo a ver quiero una de Lego pero todavía no sé que cual hacer de Lego porque hay muchos juegos nuevos por así decirlo o antiguos también luego quiero hacer también uno de Playstation 3 un Charter 1 pero no sé si si podré o no podré porque bueno a ver que surge pero en fin Twilight Princess HD sí a ver que empieza al final Master y Crazy el dúo dinámico el guante de o sea la mano bueno sí la mano el guante de de Master Han está como más más no sé más sucio está como amarillento es un guante viejo ya Crazy es más es más nueva aunque bueno salieron las dos casi a la par salió Master Han primero me parece y luego la otra ahora se fusionan o no sé sale su espíritu raro esto esto con un emisario subespacial si se explica esto lo de Master Core y demás pues estaría gracioso yo Master Core digo que es como una versión mejorada de de Tabu del malo ese del emisario subespacial es lo único que se me ocurre pero vamos más allá no creo que tenga mucha historia al personaje a ver a ver que es que aquí siempre me la lían no hemos muerto todavía ninguna vez y si nos han tirado pero no hemos muerto adiós es que esquivar eso es muy difícil venga a ver cuidado 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 venga tío ahí estamos ahora viene Scorpion esto si parece un enemigo de Zelda Link siendo canon venga no flecha 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 que no hace nada pero da igual yo me quedo a gusto no 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 eso es peligroso eso es peligroso eso es peligroso eso es peligroso que lo lance aquí bien bien no tío que tensión flecha que no hace nada bueno ha sido lo tonto alguna flecha podrá hacer algo me va a lanzar fuera me va a lanzar fuera a ver si hace algo esta flecha adiós me iba a lanzar fuera de un momento a otro se veía venir pero bueno ya estamos en la recta final venga quedan las espadas y mi doble que es Dark Link nunca mejor dicho venga espadas ninguna espada es más fuerte que la espada maestra bueno 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 pero son 5 las que se multiplican luego o lo que hacen o yo que sé las paranoias que se inventa este personaje ahí estamos esto con Fox y demás pues lo repelo y le devuelvo su ataque y se lo quito antes no 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 bueno a tragar a tragar venga a tragar venga 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 no dios mío que esto como la cague ahora la cague o sea la siguiente me van a tomar por saco bien bien venga ahora hay que resistir contra el doble aquí de espaldas venga de espaldas de espaldas que coño que viene que viene con fuerza que viene con fuerza viene cargado cuidado venga venga ahí estamos ahí estamos flecha flecha en toda la cara bomba yo que sé algo no 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 ahí estamos venga 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 toma 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 muérete es que me da miedo porque la mínima que me haga algo me la puede liar hijo de perra eso ha aprendido de mí eso lo ha aprendido de mí esa elegancia de agarrarse al filo y luego saltar al momento ahí estamos le hemos cortado por la mitad nos hemos marcado un trunks contra zamas y no voy a esperar a romper esto vamos venga hombre ahí estamos perfecto pues nada el este de link superado por fin pitch knuckles anda mira hemos conseguido dos restores de de la saga de sonic que bien ahí tenemos nuestro trofeo amiibo con base fina y sin sujecciones raras vamos a ver ahora la imagen de los créditos que no sé si la he visto aquí en Wii U en 3DS si me vi casi todos pero en Wii U no lo sé porque hubo un momento que ya os digo pues me da muchísima pereza seguir haciendo esta tontería que hago aquí así que deje de hacerlo pero bueno dije pues mira pues ya que voy a hacer la serie lo hago en la serie siempre y así lo veo ya de paso así lo hago con motivo y no pierdo el tiempo cuando estoy jugando yo solo a ver no que también estoy jugando solo pero ya me entendéis todo tiene pinto de que va a ser Link posando sexy para nosotros con Altaria de fondo a ver quedan muchos huecos eh no me gusta ahí esto esto que se le vea el resto del cuerpo que si no no queda bien tiene ahí el cuello roto por Dios y aquí una línea entera feísima pero es que si no me dan la oportunidad de llenarlo pues claro venga bien bien ostras 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 la bomba la bomba la bomba no me veo no me veo no me veo pero me da igual ya hemos quitado la raya esa fea dame el champiñón aquí hay mucho aquí hay mucho aquí hay mucho aquí hay mucho aquí arriba aquí arriba hay mucho bien bueno 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 aquí venga si le hemos quitado eso de ahí vaya esto ya está hecho creo que queda este y ya está no queda un poquito donde está queda uno aquí 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 ya está cien por cien que hemos hecho al cien por cien vamos a pasarlo rápido ya he hecho muy pocos al cien por cien me quedan cienventa y tantos por ciento cerca de hombre cerca de cien por cien siempre pero casi nunca bueno muy pocas veces ahí está en las trebulas de link perfecto acierto trescientos dos cien por cien objetos seis y goldones cien o sea perfecto como ha dicho vamos a ver el vídeo final a ver que nos depara para la miniatura pues no se ve a coger no sé si voy a coger la final porque está está darkling ahí queda como un poquito raro pero bueno ya veré ya veré en el siguiente capítulo toca celda luego sei ganondor o sea la saga celda que mola mucho así que nada pues hasta aquí el el vídeo de este hombre de yo creo que estoy haciendo otra cosa estoy mirando lo de la grabación y claro me despisto hasta aquí el vídeo el gameplay de de link en super smash bros para wiu y eso es todo espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima